El amor marca el lugar. Hay una razón por la que la narración existe desde que el mundo es mundo. Una buena historia puede hacernos reír, puede hacernos llorar. Y algunas incluso tienen el poder de cambiar nuestra vida. Al menos, es lo que las historias de los Atwood hicieron por mí. Tal vez oyeron hablar de la serie de La búsqueda de los amantes, escrita por la famosa pareja de escritores, Robert y Lily Atwood. Una serie querida por el mundo. Cuando los Atwood envejecieron, sus seguidores esperaron con ansias el libro final, pero nunca llegó. Cuando los Atwood murieron, al parecer su legado también. Eso, hasta que surgió la leyenda del libro perdido de los Atwood. Según ese relato, los Atwood escribieron un libro final y lo enterraron, con la esperanza de que un día la persona indicada resolviera su última gran aventura y encontrara ese libro perdido hace tiempo. Riesgo de fuga 6 con Lee Price. Daría lo que fuera por conocerlo. Lee Price está en la ciudad promocionando su película y pasó ayer por aquí. Y adivina quién tenía día libre. Qué mala suerte. ¿Sabías que esa serie de películas se basan en libros? Eran historias más serias hasta que las compró a Hollywood. Y usaban mucha más ropa también. ¿Cuándo es tu búsqueda del tesoro? Creo que vas por el buen camino, pero Gladys no está convencida. ¿Qué tiene en mi contra? Dice que pides muchos cafés gratis. Bueno, no es falso, Paul. ¿Recuerdas que te dije que mi papá encontró el código faltante de los libros? Ajá. Bueno, cuando lo usas, aparece esto. Sara Pito. Y pensé que se refería solo a la ave en cuestión, sí. Pero vi que los Atwood llamaron a su casa, Sara Pito. El camino hacia el libro perdido empieza allí, en Arcania. Genial. ¿Y a dónde vamos? Oh, otro café gratis. ¡Permiso! 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 Permiso. ¡Debo pasar! ¡Permiso! ¡Es Libra! ¡Está en el hotel para la conferencia! Me parece genial, pero debo pasar, ¿sí? ¡Me amo! ¡Sus películas eran libros, ¿sabían? ¡Me amo! ¡Te amo! ¡Me estoy aquí! Jeffrey, ¿leíste el de vampiros para adolescentes? Es genial. Becca, ¿recuerdas a Rita Daly de la editorial Bridge Lane? Becca es una de nuestras más expertas editoras junior. Ella sabe encontrar buenos libros. Siempre es un placer venir a Grandón. Es hogareño. Es lo que le gusta al escritor, sentirse en casa. Bueno, Rita, gracias por venir. Le presentaré tu oferta a la junta. Gracias. ¿Oferta? ¿Qué oferta? Vampiros, ¿eh? Supongo que no morirán. Jeffrey, contesta. Sí. Rita vino porque Bridge Lane hizo una oferta para comprar Grandón. Es una cifra que la junta no puede rechazar. ¿La junta quiere vender? Grandón es la editorial más antigua. Bridge Lane es más grande y quieren comprar todos nuestros títulos, en especial los libros de Atwood. Rita espera darles un final. Pero hay un final, solo nadie lo encontró aún. Bridge Lane no es muy paciente. Contratarán a un escritor fantasma para inventarlo. No pueden hacer eso. Espera. ¿Se quedarán con el personal de Grandón? Hace calor aquí. No hace calor aquí. Tienes calor. Jeffrey, ¿qué haremos? Rezar por un milagro. Gracias. Él me miró a los ojos y dijo, Lee, dale a un hombre un pescado y comerá un día. Enséñale a pescar y se sentará a beber todo el día. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue un placer. Adiós. Gracias. Siempre con la misma broma, ¿eh? Siempre funciona. Por favor, ese café es para mí. Café doble, bien batido, con chocolate. ¿Ves? Quien haya pensado en tener un amigo asistente barra manager, no era un hombre sediento. ¿Qué dijeron del Western? No, no te eligieron. Ya es la tercera vez que pasa. Lo sé. Salir del molde es mucho más difícil de lo que pensé. Quieren que hagas acción. Y las cifras de la película lo reflejan. Mira las proyecciones globales. Mira eso. ¿Esto es lo que estuviste haciendo en lugar de venir a jugar? Me gustan las bochas, pero esto me gusta más. Tal vez deba enviar mi propio proyecto a los estudios para variar. ¿Qué, tienes un guión que yo no vi? No tiene que ser un guión. Puede ser una buena idea. O un libro, ¿podría ser cierto? Ah, no, no leo un buen libro desde niño. Trabajamos mucho. Quizás hay que hacerlo diferente para demostrar que no solo salto de aviones. Yo no puedo saltar de aviones. En realidad, yo tampoco puedo, pero lo disimulo bastante bien. Eso es cierto. Casas Arapito, Arcania. Empleos para editores, Junior. Mensaje de Gia, hermana. Dime, ¿qué fue la última entrevista? Sí, esa fue la última. Es la parte que más detesto. Ya lo sé, pero estoy haciendo algunas llamadas. Tal vez buscar en las listas de los más vendidos, encontrar algún libro. Pero no cualquier libro. Algo con lo que todos se identifiquen. Si hago esto, quiero hacerlo a mi modo. Tú vas a ser productor, ¿sí? Bien, volvamos al hotel y yo me ocuparé de los fans. No te preocupes. Genial, le estoy yendo. Hola. ¿Qué estás? Solo... Ok, suficiente. Deberías pedir permiso antes de usar a alguien como escudo. Es más educado. Ok, la próxima mira por dónde vas. Así no tropezarás. Estoy segura de que fue al revés. Ahora, muévete. Estás pisando mi... ¿Qué es esto? Eso pica. ¿Quién lleva una botella de salsa picante en su bolso? A quien le gusta la salsa picante es útil y quien prueba botellas del piso. No hay moros en la costa. Al fin, esto me está quemando. Gracias a... Beca, y llego tarde a la cena, gracias a... Lee. Sé quién eres. Y le contaré al mundo que no puedes con lo picante. Yo sí puedo con la salsa picante. Gracias. Debemos irnos, vamos. Así que conociste a Lee Price y le diste salsa picante. ¿Qué te pasa? La probó porque él quiso. Ah, qué comentario jugoso. O debería decir picante. ¡Papá! Qué gracia, su amor. Bueno, cuéntame más. ¿A qué olía él? Tus padres están locos, Hayden. ¿Pero a qué olía él? ¿Tú también? Hace las mejores películas. Y hablando de eso, nada de películas esta noche a menos que la vemos todo esto. Trae tu plato. ¡Papá! Gracias. Por la cena. De nada. Bueno, me pasé el día escuchando unas canciones de una nueva película infantil, así que tengo envidia. ¿Envidia? Hoy supe que podrían vender Gran Ton y si lo hacen, me quedaré sin trabajo. Espera, ¿Gran Ton cerrará? Eso parece. Así que necesito buscar empleo. ¿Como editora junior? Sí. ¿Qué más haría? Escribir tu propio libro. Eres escritora, Beck. Eso es lo que es. No escribo nada hace mucho tiempo. Bueno, tal vez si pasaras menos tiempo suspirando por los libros de otros, tendrías tiempo de escribir el primero de Becca Craven. ¡Soy tu fanática número uno! Buen día. Oh, Jeffrey, la acupuntura que me dijiste. Ya hablaremos de eso. Escucha esto. Hay una oportunidad para Gran Ton. Ven conmigo. No vas a creer esto. Bueno, mi día se puso interesante. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué tienes mi libro? Técnicamente te lo olvidaste. Solo porque tú me lo quitaste de las manos. ¿Ustedes dos se conocen? Más bien chocamos. ¿Y ahora supongo que me estás siguiendo? Bienvenida a mi vida. Jeffrey, ¿qué está pasando? El señor Price quiere adaptar la búsqueda de los amantes al cine y actuar en ella. Y producirlas. Estoy pensando en una idea para enviar al estudio, pero necesito que Gran Ton me dé los derechos. ¿Quieres que los libros de los AdWoods sean películas? Sin ofender. Claro que no. Pero esto tal vez evite que la junta venda. Bueno, es esto o Bridge Lane se quedará con esos libros. Es el menor de dos males. No te ofendas. ¿Pero por qué los libros de los AdWoods tú no te dedicas a la acción y todo eso? Intento cambiar eso. Por eso quiero hacer esto. Cuando olvidaste el libro, recordé cuánto me gustaban cuando era pequeño y cuánto me gustaría hacer una película. Bueno, lamento decírtelo, pero solo tenemos los derechos de los libros. Los del cine le pertenecen a la familia AdWood. Específicamente al hermano de Robert AdWood, Fred, y él sin duda no querrá... Jeffrey ya me lo informó. Él me contactará. Es imposible. Fred AdWood no tiene teléfono. Beca. Ni mail. Beca. Ni apartado de correos. Si quieres hablar con él, tendrías que ir a... Arcania. ¿Qué dijiste? Ambos irán. Queríamos un milagro, Beca. Y aquí está. Lo conseguimos. Lee debe viajar con alguien de Grandon. Nadie conoce a los AdWood como tú. Yo me quedaré cuidando de todo. ¿Quieres que yo vaya con él a... Arcania? Arcania, sí. Ella está bien. Beca. Si haces esto, podría salvar a Grandon. Sé que no nos asegura nada, pero es lo mejor que tenemos. ¿Qué dices? Debo encontrar mi pasaporte. Aeropuerto Ejecutivo Hey, aquí estás. Nunca dije que no vendría, solo que... No puedo creer que esto esté pasando. Beca, él es Colin, mi mano derecha. Viene con nosotros para presentar el proyecto. No te preocupes, si él te da problemas, lo descartaré. Dime, ¿estuviste alguna vez en Arcania? En realidad, nunca salí del país. Bueno, tienes suerte. Estás acompañada de un viajero experimentado. ¿Hay algo en lo que no seas un experimentado? Es graciosa también. Estoy llena de sorpresas. Yo también sorprendo a la gente. ¿Qué? Como dije, tengo experiencia. Listos para despegar. No, 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 no Gracias. Muy bien, según lo que veo, van a venir a buscarnos precisamente ahora. Hola, debe ser Colin. Soy Naomi. Hablamos por teléfono. Sí. Hola. Deja que te ayude con eso. Gracias. ¿Qué tal el vuelo? Una belleza. Estuvo muy bien. El vuelo estuvo muy bien. Me alegro. Bueno, ¿quién está listo para Arcanio? Bien, suban a la camioneta. ¿Las ponemos atrás? Sí, pónganlas ahí. Te ayudo. Estoy muy feliz de conocerla, señorita Adul. Ah, solo llámame Naomi. Así llamaban a mi tía abuela. Ansío oír sus historias. Deja que mi abuelo Fred te escuche. Él sabe historias divertidas. Lee, quería preguntarte, ¿cómo le hablarás de la película? No te preocupes. Voy a ver cómo se da todo y le hablaré de eso cuando surja. ¿En serio? ¿Volamos hasta aquí y no lo sabes? Espera. También hablaré de mi visión como productor. Ah, genial. ¿Y qué sería? Aún lo estoy pensando. Y llegamos. Es aquí. Oh, deja las maletas. Aquí se ocupará. Lee, ayúdame. Llevaré mi bolso. Lindo, ¿verdad? Por aquí. ¿Harás una fiesta? Si es así, Colin es un gran DJ. Todo para el Festival de los Atwood. Organizo una fiesta cada año. Si sigues aquí, la próxima semana te tendré en cuenta. Esta era la vista favorita de Robert y Lily. Incluso se casaron aquí. Ya veo por qué. Ah, sí. Olvida avisarles que está flojo. Ahora, si me permiten, lo mejor para lo último. No, está trabada. Es tal cual como es en las fotos. Creo que escribieron los libros aquí. Cuando convertimos el lugar en un hotel, decidimos dejar la biblioteca intacta. Nos parece lo mejor. Naomi, perdón que te lo pregunte, pero ¿qué piensas del libro perdido? ¿No es solo una leyenda? Mi familia nunca descubrió nada, pero podría ser que esté en alguna parte. Mi abuelo Fred aún está indeciso con todo esto. Ya verá mañana. ¿Qué haremos hasta entonces? Relajarse y disfrutar. No me lo digas dos veces. Ok, papá. Estamos aquí. Lo logramos. Ahora, ¿dónde está ese libro? Perdón. No quería molestarte. Ya me iba igualmente. Actor, productor y fotógrafo. Vaya que haces todo. Me gustan los desafíos. ¿Listo para ocuparte de una serie de libros famosa? Los fanáticos son temperamentales. Igual que los del cine. ¿Qué tienes ahí? Ah, es un... No digas más. Es privado. Nadie entiende eso mejor que yo. Es una larga historia. Bueno, deberías contármela algún día. Me gustan esas historias. Voy a... Te dejaré... Adiós. Adiós. Oigan, mi abuelo puede ser un poco rudo algunas veces, pero en serio, no dejen que eso los intimide. Creo que nos llevaremos bien. Hola, abuelo. Quiero presentarte a unas personas. Lee, Colin y Becca. Señor Atwood, es un honor conocer... No toques eso. Sí, perdón. No volveré a pasar. Ok. ¿Cómo te está yendo? Genial. No. ¿No? Abuelo, dale la oportunidad de contarte un poco más. Ya oí suficiente. Pero, señor Atwood, esta es la oportunidad perfecta para mantener vigente su historia. Si mi hermano y mi cuñada hubieran querido eso, habrían escrito un final. Pero no hay final. Y sin eso, no hay películas. No es del todo cierto. El último libro, más bien, el último libro perdido. Hablas de la leyenda. Exacto. No pierdan su tiempo con esto. En serio, no es nada. Pero, ¿y si existiera? ¿Y si ese libro existiera y lo encontráramos y consiguiéramos ese final? ¿Qué pasaría? Ok. Si encuentran ese libro, bien. Hagan las películas. Espera, ¿en serio? Es su tiempo, no el mío. Claro que sí. No lo defraudaremos, señor Atwood. Gracias. Ok. Debo decir que eso fue impresionante. Increíble. No creí que fuera a aceptar, pero lo hizo. Muy bien. Ahora dime, ¿dónde está el libro? No sé dónde está el libro, pero tengo una pista para llegar a él. ¿Una pista? ¿Me estás diciendo que solo tenemos una pista? Es una buena pista. Mi papá encontró algo oculto. Colin, ayúdame con esto. No me mires a mí. Yo no sé absolutamente nada de esto. ¿Sabes qué? Tienes razón. La aventura es para las películas. Tiremos la toalla y vamos a casa. No dije que hiciéramos eso. Entonces te quieres quedar. Quiero saber si me quedo, que no buscaré una aguja en un pajar. No lo harás. Porque si el libro está aquí, de verdad pienso que sí. Lo voy a encontrar. Confía en mí. Además, ¿tienes un plan B? Sarapito. Una palabra. Así que ni siquiera tenemos una pista. Tenemos una palabra. Pero esa palabra también es el nombre de esta casa. Mejor aún. Debemos buscar en una casa gigantesca. Pan comido. Naomi, ¿no dijiste que este cuarto fue el único que quedó intacto cuando remodelaron? Sí. Si el libro o lo que esté referido a él está aquí, entonces está. ¿Lo ven? Ya es mucho más fácil. Seguro el libro esté bajo nuestras narices. Solo debemos buscar con un peine fino. Va a ser mejor que empecemos. ¿Y Fred sabe que harán eso? Dijo que si queríamos los derechos es el único modo. Bueno, si alguien puede encontrar ese libro, eres tú. Supongo que deberé convencer a la Junta para demorar la firma. ¿En serio? Jeffrey, gracias. No te voy a decepcionar. Sé que parece una locura. Una locura que podría funcionar. Bueno, equipo, ¿qué tenemos? Busqué en el escritorio. Nada. Bueno, encontré esta caja. Dos aves y una piedra. Me gustan las pinturas de los Apple. Y si te concentras, por favor, así encontraremos algo enseguida. Ok. Sirepito. Sirepito. Pero te entiendo. Creo que es hora de ir a dormir. Sí, es cierto. Me estoy cayendo. Ustedes vayan. Yo ya voy. En serio. Estoy bien. Voy pronto. Ok. Dos aves, una piedra. Eso es muy gracioso. Santo cielo es un doble sentido. Es... Escuchen. Dos aves, una piedra. Y está chiflada. No. Descifré la pista. Son dos. Escuchen. Esta casa es sarapito, ¿cierto? Esas aves también son sarapitos. En esta pintura hay dos aves y una piedra tiene doble sentido. Los AdWood usan eso en sus libros todo el tiempo. Muy bien. Toma la pintura. Ok. Cuidado, cuidado. Ok. Bueno. Ok. Ok, vamos a traerla aquí. Oh, por Dios. Oigan, creo que veo algo. Un mensaje o quizás un poema. Beca, deberías leer esto. Ok. Para ti, ¿qué encontraste el poema? Estás en nuestro camino para encontrar nuestro tesoro más grande, nuestro propio santo Grial. No puedo creerlo. Una aventura final, una que es nuestra. Y como el amor, está escrita en las estrellas. Vaya, es genial. Tu viaje continuará por un sendero para los audaces. Aventúrate allí antes de que el sol haga cumbre. Esto es increíble. Parece que quieren que sigamos por una especie de camino. Y mira eso, ahí entrecomillano la palabra cumbre. Muy bien. Gracias. ¿Y qué más se relaciona con cumbre? ¿La luna? ¿Una montaña? Cumbre. Cumbre. La cumbre del paraíso. Es el sendero donde Robert... se conoce brillante, Naomi. Así que tenemos que llegar ahí antes de que el sol haga cumbre. Al amanecer. Sí. Perdón. Es difícil contener el entusiasmo. Espero que mantengas el entusiasmo mañana. Hay que salir temprano. Ok. Miren eso. Un conocarpus erectus, también conocido como botoncillo. Interpreté a un profesor de botánica en Incendio en el Bosque Cuatro. Cumbre del paraíso. Sendero. Solo expertos. Oye, está tranquilo. Es cierto. Expertos. ¿Qué? ¡Colin! ¿Por qué no vas con Lee? ¿Por qué no van a pasear por ahí? De ningún modo. Necesito a mi experta. Además, yo debo volver a la casa por una reunión de finanzas. Oh. ¿Naomi? Perdón, Becca. Tengo cosas que hacer. Diviértanse. Y por favor, tomen el Camino del Norte cuando vuelvan. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ok. ¿Puedo hacerlo? Puedo caminar por aquí. Caminar. Espérame. Por allá. Camino del Norte, Camino del Sur. No puedo hacer esto. Sí que puedes. Solo debes dar el primer paso. Pero estoy sobre tierra firme. Ahora este suelo es mi amigo. Ahora soy tu amigo también. Debes confiar en mí. Ok. ¿No dijiste que Robert y Lily se conocieron aquí? Sí, específicamente se conocieron en el camino. Robert estaba perdido y Lily lo ayudó. Eres una enciclopedia viviente de los Upwood. Deberías haber conocido a mi papá. Él era el verdadero experto. Murió el año pasado. Él habría adorado esto. Yo lo siento mucho, Becca. Sé cómo es. Perdí a mi mamá hace un par de años. Lo lamento. Pero ahora, ponte feliz. Lo lograste. ¿Lo logramos? ¡Lo logramos! No se ve esto a diario. ¿Trajiste el mapa? Gracias. Ok. Si ahí está el pueblo y esto es Cumbre del Paraíso, entonces eso debe ser la laguna de los náufragos donde Robert y Lily se dijeron que se amaban. Lily contó la historia bien su biografía. Entonces, si allí se dijeron por primera vez te amo y aquí es donde se conocieron, parece más que una coincidencia. Es cierto, ¿verdad? Déjame ver el poema. Una aventura final, una que es nuestra. Becca, no es un sendero cualquiera. Este es su sendero, la búsqueda de los amantes. Espera, ¿quieres decir que cada punto del sendero representa una parte diferente de su relación? Eso es lo que digo. ¡Es un clásico de los Atwood! Bien hecho. La próxima debe estar en la laguna de los náufragos. ¿Podremos llegar ahí hoy? Estás viviendo al límite. Sígueme. ¡Cuidado! Las tabletas no pueden exponerse al sol. ¿Tu conexión no funciona? No mucho. Intento organizar una reunión virtual con la Cámara de Comercio de Arcania, pero no logro entrar a la página. ¿Para qué? Para ver cuál sería el presupuesto para poder filmar en la isla. Eso sería increíble. Sí. El problema es que no creo que hagan reuniones virtuales. ¿No? ¿Y cómo las hacen? En persona. Hola. Naomi Atwood, consejera de la Cámara de Comercio de Arcania. ¿Empezamos? Es una isla pequeña. Hay que cumplir varias funciones. ¿De acuerdo? Señorita consejera, ¿por dónde comenzamos? ¿Podemos hablar acerca de los incentivos fiscales? Ah, me interesó lo de incentivos. Vamos. Sin duda estamos yendo por el camino correcto. Sí. Lee, solo dilo. En voz alta. No, no voy a decirlo porque no estamos perdidos. Genial. ¿Ya veo el titular? Lee Price se pierde en la Cumbre del Paraíso con una amiga. No te preocupes. Colin hará al menos que te llamen por el nombre. Hola. Hola. Veo que se fueron por el Camino del Sur. Un desvío inesperado, pero la vida está llena de ellos, ¿no? A veces. Estuvimos en todo momento del otro lado de la isla. Estamos perdidos. Ok. Y la ella. Así que ustedes están buscando el libro de los Atwood. ¿Cómo lo sabes? La isla es pequeña. No todos los días alguien logra hablar con Fred Atwood. Ese hombre casi siempre está en su barco desde que murió su hermano. Como un recluso. Esa es una palabra para describirlo. No todos los días tenemos una celebridad por aquí. ¿Quiere una foto? No, gracias. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Tiene Wi-Fi para que podamos conectarnos y hacer una llamada? Por supuesto. Sí, vengan. Vengan por aquí. Gracias. Así que el libro es real. Ahora intentas encontrarlo y estás haciendo todo esto con Lee. Es tan encantador como parece. Me está gustando. Entonces dejemos de hablar ahora y ve a buscarlo. Nunca sabes qué puede pasar en el paraíso. ¡Gia! Es broma. Pero diviértelo. Te quiero mucho. Y yo a ti. Colin está viniendo. ¡Qué bueno! ¿Era tu hermana? Sí. Somos unidas. ¿Tienes hermanos? No, siempre estuve solo con mi mamá. No me digas que eras de esos niños actores. Mi mamá nunca lo hubiera permitido. En realidad me tropecé con la actuación. ¿Cómo alguien se tropieza con la actuación? Me mudé a Hollywood para dirigir. Empecé a aceptar papeles para ganar dinero. Mi mamá se enfermó y seguí con eso. Leíamos los libros de los Atwood juntos cuando ella estaba en el hospital. ¿Por eso quieres hacer películas? ¿Por ella? Eso y también quién sabe, tal vez quiera que tú veas una de mis películas. Yo vi un par de tus películas. Tengo un sobrino de seis, así que... En serio. Ya sabes, el hijo de mi hermana. Eres una fan. ¿Quieres una foto? Claramente no. Me rechazaron dos veces hoy. Salvada por la bocina. Sí. Déjame ayudarte. Buen trabajo hoy. De hecho, siento que fue muy... Divertido. En especial encontrar la pista. Entonces, Laguna de los Náufragos mañana. Sí. Pero esta vez, tú guiarás. ¿Mi? Novela. ¿Te ayudo? Ah, llegaste justo a tiempo. La fiesta es en unos días y tengo mucho que hacer. Bueno, ¿lo estás manejando genial? ¿Aquí? Hoy vi a Ilaiya en el pueblo. Sé que tomaron el camino del sur. No fue la intención. Mis pies agradecidos con Ilaiya. Él es el mejor. Con mi abuelo le comprábamos las piñas cada semana. ¿Y por qué ya no? Mi abuelo dejó de hacer muchas cosas cuando Robert y Lily murieron. Intenté que saliera más, pero como viste, es muy terco. De algún modo, se sigue aferrando a lo que perdió. Mentiría si no dijera que espero que cambies y encuentras el libro. ¿Cuándo encontremos el libro? ¿Cuándo? Tal vez podamos tomar una página de él para inspirarnos. A mí me pareces muy inspirada. Estás viviendo la vida soñada en la isla. Bueno, sí, pero todos tenemos sueños, ¿verdad? Paso mucho tiempo ocupándome de mi abuelo y de la casa. Parece que es hora de ocuparte de ti. ¿Y tú? ¿Qué quieres que necesite inspiración? Oh, Naomi, esa es la pregunta de mi vida. Muy bien, todo el equipo está empacado. ¿Van a venir? Sí, beca irá. Colin tiene reunión con la urbanista. ¿Cómo lo sabes? Otra función. Por supuesto. Vamos. Vamos. ¡Esto es increíble! Ten cuidado. ¡Guau! ¿Vienes? Después de ti. ¿Después de mí? Tú eres el aventurero. Es tu turno de brillar. Creo que es lo justo. Lee Price, tú... tú tienes miedo de entrar al agua, ¿cierto? No. De los murciélagos. ¿Murciélagos? Sí. No es gracioso. ¿Viste uno en persona? Interpreté a un vampiro una vez y esas criaturas eran aterradoras. Ok. Bueno, te prometo que no veremos ningún murciélago. Pero si lo vemos, te protegeré, ¿sí? No lo prometas. ¿Te concentras? Estamos en la búsqueda de los amantes. Así que buscaremos lo que sea que represente su relación. Bien. Ok. ¡Vamos! Me pregunto si Naomi y Colin se están divirtiendo así. Tengo la sensación de que sí. ¿Lo tienes? Cuando dijiste reunión pensé que te referías a una oficina. Cuando tienes muchas funciones como yo, eres experta en multitareas. Oh. Ah. ¿Cuánto crees que eso estuvo ahí? Creo que eso contesta tu pregunta. Ah. Ok, en serio eres muy bueno. Gracias. Este fue mi instrumento preferido durante la mitad de sexto grado, creo. Ok, continúa. Yo cantaré. Ok. Caminando por la playa, limpiando basura, cuidado con las olas que hay por allá. Sigue, continúa. Me pregunto cuándo lo daremos por terminado. Pero limpiar siempre es mejor. Cuando lo haces de alto voz. Me gusta. Me gusta. Ok. ¿Algo? Ni murciélagos, ni pista. ¿No vimos nada? Aquí los Atwoods se dijeron te amo. ¿Cierto? En voz alta. El uno al otro. ¡Te amo! ¿Qué estás haciendo? ¿Oíste eso? Aquí adentro hace más eco. Vamos, grita. Ah, ¡Dolce! ¡Niam! Por aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Descubrimos un tesoro escondido? Eso parece. ¿Qué es esa cosa? ¿Caliza azul brillante? Seguramente. Es lo que creo. Ok. Caliza azul. ¿Estás precalentando para un show de Broadway? Estoy probando como si fuera un juego de palabras. Espera. ¿No creerás que dejaron otro poema, o sí? Porque si así fuera, debería ser casi indestructible. No. No repetirían una pista. Entonces, ¿qué harían? Piensa. Ah. Mi mente está atascada. Oye, esto implica más investigación, indagar, pero tal vez ya no hoy. ¿Un callejón sin salida? ¿Sin salida? Encontramos todo esto. Solo es el comienzo. Dulce, Ñam. ¿En serio? Un callejón sin salida. Hola. ¿Puedo ver ese sombrero? ¿Qué te parece? Me lo llevo. ¿Para mí? Para ti. Gracias. Hola. Las naranjas son geniales. Huele. Mmm. Te dije que era útil. Sí. Gracias. ¿Te gustó? La verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que me senté en un restaurante normal a comer con una... ¿Chica normal? No. Yo no quise decir eso. Está bien. Entiendo. Eres como un pez en una pecera. Todos te miran todo el tiempo. Exacto. ¿Te fastidia luego de un tiempo ser famoso? Claro que sí. Pero no hay nada peor que una celebridad quejándose de ser una celebridad. Así que, debo agradecer. Pero, tú dijiste que querías ser un director al principio, así que, pensaste que estabas aspirando a algo más y... Las selfies y los fans, eso debe haberte dificultado tener... relaciones. Es cierto. La gente cree que te conoce, pero no, y... te dificulta hacer muchas cosas. Suficiente de Libraise. Quiero saber de Becca Craven. Es que, no hay mucho para saber. Yo soy... editora junior de Granton e intento encontrar historias emocionantes. ¿Por qué quieres ser editora? ¿Esa es tu meta? Eh... No. Yo... Yo escribo. O quiero ser una... escritora. ¿Qué te lo impide? ¿Todo eso? ¿Recuerdas cómo fue tu primera vez en un set? ¿Cómo te sentiste? Fue aterrador. ¡Exacto! Es muy aterrador cuando te expones de esa manera. Y... Mi papá era mi mayor fan y... cuando él murió, yo... No lo sé. Me dio más miedo. Y... es más fácil encontrar la historia de otro que escribir la tuya. Amigos. ¿Qué tal va la búsqueda? Va... Va bien. Si necesitan ayuda, están en el sitio indicado. La mayoría conocía bien a los Atwood. ¿En serio? Sí. Como Mabel, que está por ahí, ella fue su vecina por años, ¿sí? Y Nathaniel manejaba la panadería favorita del señor Atwood. Y Patty. Ella y Lily jugaban a las cartas hasta que un día empataron y decidieron que nunca desempatarían. Aquí hay gente increíble. Oh, por favor. Espera, agarrarnos en la pista de baile. Vamos a poner un poco de música en esto que está aquí. Sí. Vamos. Vamos. Vamos, Patty. Tú y yo. Tú y yo, Patty. Muy bien. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ay, por Dios! ¡Qué paso! ¡Oh, están vivos! Apenas. ¿Qué estaban haciendo? Estoy pensando en agregar una sección sobre la historia de los Atwood al proyecto y Naomi me mostró estas fotos. Sí. Encontramos las mejores. Mira el tiempo que tienen. ¿Cuál es la fecha de esa? 20 de julio de 1964. Aún estaban en preparatoria. Y Robert aún tenía todo su pelo. Lo siento. Debo ir a dormir. Colin, ¿terminamos mañana? Bueno, está bien. Igual yo. Me iré a dormir. Nos espera un gran día. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Ella me está ayudando con el proyecto. Claro, claro. ¿Por qué me estás mirando así? Por nada. Es bueno verte divirtiéndote así. ¿Crees que hablan de nosotras? Oh, sin duda hablan de nosotras. La pregunta es ¿queremos que lo hagan? Un poco. Vayamos a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Piedra azul. Creo que encontré algo. La piedra que vimos se llama calcita. ¿Qué es caliza desgastada? Al parecer, el color azul es muy raro. Interesante. ¿Hay algo específico referido a los Atwood? Aún no encontré nada, pero creo que vale la pena preguntar. ¿Tú qué encontraste? Encontré una laguna mencionada en el volumen 4, Escondite Pirata. Pero estando en el sendero de los amantes, ¿la próxima pista no debería tener que ver con su viaje? Bueno, sí, eso tiene sentido. Entonces, la respuesta debe estar en el sendero de los amantes. ¿Qué seguía para los Atwood? Hablas de recorrer una relación que duró décadas. Podría ser cualquier cosa. Su primera cita, su primera pelea, su primer corte de pelo, no lo sé. ¿Qué te parece? Si tú sigues la pista de piedra y nos reunimos más tarde para ver, ¿quién tiene razón? Me gusta el desafío. Bien. Bienvenidos al festival de Atwood. Creo que quedó. ¿Qué tal? Hola. Becca, pensamos que no estabas. ¿Tienes la próxima pista? Espero que pronto. Lee está siguiendo una pista y... Y yo me reorganizo. Sí. Ah, ¿quieres reorganizarte con las antorchas, Tiki? Tengo una llamada con el agente de Lee. Se enteraron de lo de la adaptación y la prensa está como loca. ¡Agradeceles por la presión! Voy a hacerlo. ¿Qué debo hacer? Sosten esto. Me refería a las antorchas. ¿Qué es esto? ¿Un anillo de compromiso? Espera, ¿qué? Ah, no. No es para mí. Le pertenecía a Lily. Robert lo hizo para ella. Es calcita de la isla. Precioso, ¿verdad? ¡El compromiso! ¡Por supuesto! Me perdí. Tenía razón con el sendero. El callejón Robinson. Ahí es donde Robert y Lily se comprometieron, ¿cierto? Eso creo. Yo aún no había nacido. Así que la calcita era la pista. Lee tenía razón. ¿Cuál es la entrada más cercana al callejón? Ah, en la calle principal. Beca, ¿qué hay de... las antorchas, Tiki? Exposición de calcita. ¿Qué? Hola. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Solo intento aprender más de esto. Oh. La calcita. Sí, esto valía mucho dinero. De hecho, era nuestra principal exportación en los siglos XVIII y XIX. Se usaba para fabricar vidrio. Leí que también se usa para hacer joyas. Claro. Se puede usar para eso. Debido al auge de la calcita, muchos comerciantes construyeron túneles bajo la isla para poder comerciar. ¿Alguno sigue en pie? Oh, no. Todos fueron destruidos. Pero aún existe un callejón llamado el Callejón Robinson. No se usa para comerciar, por supuesto. De hecho, es una tradición. ¿Por qué? Bueno, cuando las parejas se enamoran en la isla, muchas caminan por el callejón y escriben sus nombres en una de las piedras. Se cree que si el callejón sobrevivió todos estos años, su amor también va a sobrevivir. ¿Y dónde está ese callejón? Si fuera el callejón Robinson, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría? Tengo calcita de la laguna para el anillo y Naomi aún lo tiene. Así que en teoría tienes razón en eso también. Esta es una parada en su sendero de los amantes. Bueno, según el mapa, debería estar justo... Beca, ¿qué haces? No mires. Pero es Rita Daly del editorial Bridge Lane. La que intenta comprar grande. Ajá. ¿Pero qué te dije? No te preocupes, no me vio. ¿Señor Price? Bueno, sí, ella me vio. Tenemos que correr. ¡Vamos! No pasar. ¿Por qué corremos? No sé, entre en pánico. ¿Qué hace ella aquí? Sabrá que buscamos el libro. No puede saber lo cerca que estamos. Ok, evitémosla yéndonos por aquí. Abierto. Así no violamos ninguna regla. Lee Price está por aquí. Solo quiero hablar. No pasar. Bueno, estuvo cerca. Lee, si encuentra el libro antes... No te preocupes por eso. No hay modo de que le gane a un experto en los AdWood. Además, pasó por ahí sin pensar en entrar. Debemos irnos antes de que se dé cuenta. ¡Ah! Es mucho amor en una pequeña isla. Es de Margaret Horner y Philip Lewis. Dice que eran de partidos políticos opuestos y se casaron en secreto. Romeo y Julieta de la vida real. Lee. Lily y Robert Atwood, amantes de Arcania, amantes de la pluma, amantes de la vida. Estuvieron justo aquí hace años. Espera un poco. La argamasa está rota en varios lugares. Es como si se pudiera... ¡No! Tal como te dije. El truco más viejo que hay. Espera un segundo. No voy a caer otra vez. No, hay algo aquí atrás. No voy a caer otra vez. Vámonos de aquí. Estamos a salvo. Y tenemos una llave. Una llave que ellos ocultaron. Mira, tiene unos números escritos. ¿Qué significarán? No lo sé, pero lo que sea que signifiquen, lo vamos a descubrir muy pronto. Lee, ¿crees que los Atwood estarían felices de que encontráramos el libro? Creo que los Atwood están ahí arriba ahora, diciéndose a sí mismos. Vaya, Becca Craven es alguien especial. Si hay alguien que merece encontrar nuestro libro, es ella. ¿Sabes quién está ahí y piensa lo mismo? Tu papá. Creo que no hay duda de que está feliz por ti. Por los dos. Es una belleza. Lo es. Deberías responder. Sí. Ok. Hola, Jeffrey. ¿Qué? Espera, tranquilo, tranquilo. ¿Tú y la Junta están viniendo aquí? Bridge se enteró de los derechos de las películas y quieren acelerar la venta. Así que ahora, su oferta vence la noche del festival. ¿La noche del festival? La Junta pensó en ir allí para firmar con Bridge o firmar con Fred. ¿Y qué mejor lugar para decidir el destino de los Atwood que... En su propia fiesta. Sí. Hay una cosa más. Rita Daly. Ya nos cruzamos con ella hoy. ¿Qué crees que quiera? Supongo que sabe que las películas son nuestra última esperanza y estoy seguro de que hará todo lo posible para detenerlas. El festival es en unos días. Hay que... Encontrar el libro o... Granton, pierde. Mira, Becca, intenté conseguirte más tiempo. En serio, por favor, dime que estás cerca. Claro que sí, pero... Espero que lo suficiente. Solo quedan tres días para el festival. Tres días para encontrar el libro. Tres días para salvar a Granton. Y tres días para alejar a Rita Daly de nuestro camino y que se vuelva nadando a casa. Y para eso, esta llave es la clave. Me gustó esa rima. Gracias. Gracias. ¿Quién está conmigo? Es hora del show. La búsqueda del último libro. Eso quedó muy bien. Proyecto cinematográfico de los Atwood. La historia. Lee Price. Actor, productor. El equipo. Muy bien. Y... Gracias. ¿Sabes qué debo hacer ahora, cierto? Esperaba que no dijeras eso. Nunca la había visto. Mire, señor Atwood. Estamos cerca de encontrar el libro. Muy cerca, solo... Tenemos muy poco tiempo. Yo dije que sin libro no hay derechos. Pero el libro existe. No lo veo. Creeré cuando lo vea. Hasta entonces, no entregaré los derechos sin un final de su historia. ¿Pero qué hay de su legado? ¿Qué hay de continuarlo? Si mi hermano y mi cuñada hubieran querido que su legado continuara, habrían publicado ese último libro. Pero no. Su legado murió con ellos. Ahora, si me disculpan. Pero... Beca. Gracias por su tiempo, señor Atwood. ¿Es broma? Ok, voy a ir... Démosle un tiempo. Creo que todos debemos calmarnos. Colin, ¿supiste algo del estudio? Tal vez podemos hacer que se involucren. Aún no me contestaron sobre el proyecto y además... No es que quiera echar más leña al fuego, pero... Rechazaron que te presentes como productor. Están felices con que actúes. No quieren tantas manos en todo esto. Eso dijeron. ¿Están locos? ¿Tienen suerte de que les des los libros en primer lugar? Aún no les di nada. Y aunque se los diera... Si no soy productor, no tengo el control creativo. ¿Podemos ir a otro estudio y exigir que te den tu lugar? Aún necesito los derechos para eso. No puedo creer esto. Naomi, ¿qué crees que Fred necesita ver? ¿Cómo le probamos que este libro es real, que existe? No creo que tenga que ver con el libro. Noto que quizá para él no sea así. ¿Qué quieres decir? Tal vez mi abuelo tenga razón. Tal vez su legado murió con ellos. Es imposible. La gente descubre los libros de Adwood a diario. Los comparten en familia. Su legado está vivo, en especial en esta isla. Fred solo... ¿Lo olvidó? Habrá que recordárselo. Mostrarle que el legado no terminó, que aún se necesita. ¿Pero cómo? De hecho, creo que tengo una idea. ¿Estás seguro con esto? ¿Tienes algún plan B? Están todos aquí. Ok, hora de que tu visión brille. Bueno, Mabel, siéntate. Eres la primera. Es genial. Solo quita esa última parte, graba la tuya y está listo. Así es. Voy a ver eso y ver dónde encaja mi parte. Ok. ¿Debo ir a ayudar a Naomi? ¿Te dejo solo? Vete de aquí, niña. Es un hombre difícil de rastrear, señor Price. Rita Daly, vicepresidente senior... Ve el editorial, Bridgley. Me encanta cuando saben de mi reputación. Estoy aquí hace unos días intentando hablar con usted, pero siento que toda la isla intenta mantenernos separados. ¿En serio? No me imagino por qué. Quiere los derechos cinematográficos para los libros de los actos. Las noticias viajan rápido. También sé que está en la búsqueda de algo más. Entiendo que la compra de los derechos a Fred podría evitar la venta de Granto. Nada es seguro, pero según entiendo, los miembros de la Junta están dispuestos. Una buena noticia. Para mí no lo es. Déjeme ir al grano, señor Price. Quiero que hagamos un trato. Si nosotros conseguimos los derechos, hará las películas con Bridge. ¿Y por qué querría hacer eso? Porque usted sabe tan bien como yo que Granton está en las últimas. Y nos conviene a ambos este trato. Cuanto antes Bridge se quede con Granton, antes podrá hacer sus películas. Aún no son mis películas. Son las historias de los Upwood. Y los Upwood tienen un trato con Granton que pienso respetar. Pero ese trato será nuestro en unos días. ¿Qué hará entonces? ¿Terminaste? Sí. Quiero verlo ya. Espero que funcione. Escucha... Hay algo... No, dime. No, primero tú. Ok, te diré. Lo que te voy a mostrar es aún muy preliminar. Es una palabra igual. Exagerada, quiero decir, está verde. Estás impulida. Beca, Craig, ya dilo. Mi novela. ¿Tu novela? Igual no puedes verla. ¿Por qué no? Es que es mala suerte. ¿Quién lo dice? ¿Alguien? En alguna parte, seguro. Además, no hay mucho para ver ahora. Es solo el comienzo de algo. Pero es algo. Y quería decírtelo. Me hago responsable. No podría estar más feliz por ti. Bueno, tú... Toda la experiencia me ha inspirado. Para mi novela, quiero decir. Por supuesto. Estamos en el paraíso, después de todo. Exacto. ¿Y tú qué ibas a decir? Solo que... Me siento muy cansado después de filmar todo el día. Creo que me iré a dormir. Yo también. Otro gran día. Quiero volver a revisar la casa con la llave. Si quieres, me encantaría tener tu ayuda otra vez. ¿Estás bien? Parece que hubieras visto un fantasma. Sí, estoy bien. Beish o coral. ¿Beca? Beca. Perdón. Ambos. ¿Está todo bien? Sí. Solo... Lee... Parece que le está pasando algo. ¿Le preguntaste? No quise presionarlo. Bueno, puedo adivinarlo. Ok, la fiesta es mañana. Todo por lo que trabajaron llegará a su fin y volverán a casa, de nuevo a la realidad. No había pensado en eso. Sí. Y quizá no esté listo para que eso pase. Quizá le guste lo que encontró aquí o... ¿a quién encontró aquí? No, no creo que... Beca. Sé que él es actor, pero no creo que esté actuando contigo. Esa es la cuestión, ¿cómo lo sé? Pregúntale. Sé que da miedo, pero debes descubrirlo tú misma. Anímate. ¿Estás ahí? Necesito tu ayuda hoy. Tú lo sabías, papá. Solo faltan tres horas para la fiesta, ¿verdad? Tu club de fans te quiere animar. La editorial Bridge se va a caer, se va a caer gracias a mi tía, Beca. Tienes mucho talento, Hayden. Eso suena excelente. Tuvo un poco de ayuda. Gracias, Trevor. Espero lo mejor. El libro aún no apareció, pero con Lee preparamos algo bastante especial para intentar convencer a Fred. ¿Y cómo está el señor Price? Está bien, supongo. Él y Colin estuvieron buscando otro estudio por si conseguimos los derechos. Oye, pregúntale cómo hace para tener el cabello así. Vimos su película la otra noche y... Literalmente, nunca dejó de moverse. Le preguntaré. Ok, querido. Muéstrame el lugar. Oh, wow. Es increíble, ¿no? ¿Está todo bien? Sí, es algo que papá escribió. No la veía hace tiempo. Es una vieja entrada en el diario. Sí, léemela. Beca y Gia se turnan para leer en voz alta. Las dos lo están haciendo muy bien. Me pregunto, ¿hice lo suficiente? ¿Qué partes de mí influirán? Solo las buenas, espero. Pero más allá de eso, el deseo de cualquier padre es que su hijo crezca para influir en otros. ¿De qué sirve un talento o una cualidad en este mundo si no se comparte? Y él de verdad era un escritor. Es cierto. Oye, Beca. Él estaría muy orgulloso de ti. Gracias, Gia. Te quiero. Y yo a ti. Adiós. Creí que ya teníamos las flores. No son para la fiesta. Son para ti. Alguien las dejo en la puerta. ¿De quién podrán ser? Me voy. Colin me invitó a unos tragos antes de la fiesta. Así que te estás animando. Bueno, tal vez. Digo, él se lo merece, ¿no? Tú también. No te enojes y envío a Lee aquí. Él debe verte antes que los demás. Estás hermosa. No te atrevas. Muy tarde. Lee, estoy feliz de que pudimos sentarnos a hablar en Bridge Lane. Estamos ansiosos por trabajar contigo y darles un nuevo hogar a tus adaptaciones. Gracias, Rita. Naomi me dijo que querías... ¡Wow! Te ves hermosa. Y molesta. ¿Qué pasó? Dímelo, tú. ¿Eso es cierto? Te reuniste con Rita. Tú no entiendes. ¿Hablaste de hacer las películas con Bridge Lane? Hiciste un trato con ellos para filmar las películas de cualquier modo. ¿De verdad crees eso? ¿Después de todo el tiempo que pasamos? Yo no hice ningún trato con ella. No es lo que Rita piensa. No me importa lo que ella piense. Solo me importas tú. Al final eres como los demás. Creen que me conocen y no es así. Perdón, no debí decir eso. No. Tienes razón. No sé nada de ti. Venga, por favor. Beca, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, qué bueno verte. Disfruta la fiesta. Muy bien. Wow. Beca. ¿Qué pasó? Estoy bien. ¿Todo bien? Sí, tu actuación no es muy convincente. Ok, no estoy bien. Lino es quien pensé que era. Me sorprendió, pero de una mala manera. ¿Qué pasó? Él me mintió, Naomi. ¿Nos mintió? Después de todo lo que trabajamos, todo fue... una farsa. Si lo fue, hizo una gran actuación. En especial cuando se enamoró de ti. Créeme que no es así. Bec, no sé qué hizo Lee, pero sé que le importas y creo que a ti te importa lo suficiente como para darle una oportunidad de disculparse. No puedo, Naomi. Yo... Sí, tú puedes. Solo debes animarte. El abuelo. Fred, viniste. Es un placer verte. Igualmente, Leija. ¡Abuelo! Cariño. Todos están ansiosos por verte. Preguntaron todo el día por ti. Bueno, si te parece, quisiera pasar inadvertido hoy. Solo prométeme tener la mente abierta. Aquí está mi salvadora. Jeffrey, nunca estuve tan feliz de verte. ¿Te sienta bien el bronceado? Gracias. Dime, ¿qué se siente ser la mujer del momento? No considero que lo sea. Bueno, todos los demás, sí. Vine hace un rato, estuve hablando con la gente. Tú y Lee causaron una buena impresión en ellos. No bastó. No encontramos el libro, pero queremos convencer a Fred de otro modo. No sé cómo no podrían convencerlo con una fiesta tan hermosa. ¿Qué dice la junta? Solo el tiempo lo dirá. Lo único que puedes hacer ahora... Gracias. Es divertirte. Oye, ¿cómo te fue con Becca? Becca supuso lo peor. Ah, ¿por eso estás así? ¿Ella supuso lo peor? Ok, voy a hacerte una pregunta. ¿Le diste una oportunidad de no suponerlo? Bueno, sí, intenté contarle de la reunión, pero... Pero no fue así. ¿Y por qué no? Porque tenía miedo de cómo reaccionaría. Ah, entonces, también supusiste lo peor. Y tenía razón. Ella me culpó. Porque no le diste la oportunidad de hacer lo contrario. Lee, soy tu mejor amigo. Y te conozco bien, y sé que tienes miedo de dejar entrar a alguien y que te lastime. Y si tú tienes miedo, imagina el miedo que ella siente. ¿Cuándo te volviste así? Cuando tú conquistabas a todas. Vamos, vamos. Es increíble. Tenerlos aquí hoy es fabuloso. Lo que van a ver lo prepararon dos personas especiales que sienten un amor profundo por los Atwood y por continuar con su legado. Quisieron mostrar a cuántas personas llegaron los libros de la búsqueda de los amantes con la esperanza de ablandar un corazón aquí hoy. ¿Qué significan los Atwood para mí? ¿Cómo describes a quienes le dieron forma a una isla? Oh, podemos contarles, pero también queremos mostrarles. ¿Hola? Un momento, por favor. Oye, son los del estudio. ¿Y quieren hablar? Debes atenderlos. ¿Ahora? Ve y habla con ellos. ¿Cómo influyeron los Atwood en tu vida? Los Atwood influyeron en mi vida cuando conocí a una de sus fans. Ella era una soñadora, como ellos. ¿Por qué me estás filmando? Es increíble lo que él sabía. Mira, ¿ves? Tenía imágenes de la cumbre del paraíso. Ah, y te voy a mostrar dónde él encontró el código. Ok, aquí está el código, sí, ningún otro lector lo encontró. Y te mostraré dónde... ¿Ves? Esta era una pequeña imagen en el libro. Es genial. Y ahora estamos aquí. Él tiene mucho potencial. Ambos lo tienen. Y ahora entiendo por qué luchó todo este tiempo. ¿Qué quieres decir? Tiene que haber algo o alguien muy especial para que un hombre tan exitoso rechace una oferta como la que le presenté. Para mí no fue una buena decisión, pero supongo que sí lo es para él. Pero le envió las flores, la tarjeta... El último intento de convencerlo. Finge hasta conseguirlo. Excepto con Lee Price. Él es auténtico. Una aventurera. Una verdadera amiga tal como ellos eran. Y... es contagioso. Ese tipo de influencia sana a la gente. Te puede ayudar a olvidar los momentos difíciles. Y al final... te abres al amor. ¡Elai, ya! Hola. ¿Viste a Lee? No, no lo veo hace rato. Beca. Lo que Lee y tú hicieron, ese video, nunca lo supe. O sí, y lo que elegí fue... no ver que su legado aún está muy vigente. Así es, Fred. Quiero que continúe. Contigo y Lee al frente. Los derechos son suyos. No sé qué decir. Gracias, Fred. Sé lo que mi hermano diría. Él querría que los tuvieran. Eran buenas personas. Las mejores. El mundo debe recordar eso. Siempre. Justo después de que se tomara esta foto, Robert me dijo que le pediría matrimonio a Lee ese día. Yo la tomé. Un año después, se casaron en ese mismo lugar. Mira. Claro. Se casaron en la Glorieta. Gracias. Tenemos todo el tiempo de... Jeffrey. ¿Qué? Tenemos los derechos. ¿En serio? ¿A dónde vas? A conseguir un final. Ok. No termina hasta que termina, ¿no? Claro. Que la junta no firme. Espérame. No, 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 no. Tiene que... estar aquí. Piensa. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué haces aquí? Es una larga historia. Amo esas historias. Bueno, esta es sobre un chico que conoce a una chica en un callejón. Más bien, se tropieza con una chica allí. Parece el encuentro perfecto. Lo es. Pero él deja caer todo de su bolso. Incluso su libro favorito. Qué grosero. Así es. Así que él intenta compensar lo que hizo. Y se le hace cuesta arriba. ¿Vale la pena? No cabe duda. ¿Cómo termina? Él se enamora de ella. De su sonrisa. De su risa. Del modo en que arruga la frente cuando piensa. O cuando camina, a veces es difícil decirlo. Él sabe que su vida no será igual sin ella. Y no quiere que así sea. Lo siento mucho, Becca. Yo también pensé lo peor. Yo dije lo peor. Eres un buen hombre, Lee. Sin duda tú eres como ninguna otra. Por lejos. ¿Soy normal? Por suerte. Este escalón. Espera un minuto. Espera. ¿Lo abro? Ábrelo. Ábrelo. Ay, me encanta. Es para ti, Becca. No. Para los dos. Al mejor seguidor. Felicitaciones. No hubo mejor aventura que la historia de nuestro amor. Y esperamos que este viaje te inspire a encontrar el propio. Con amor, Lily y Robert. Posdata. Disfruta la lectura. Hay que contarle a Jeffrey. Salvaremos a Granton. Espera. Naomi, ¿dónde está Jeffrey? Fue a la biblioteca con los miembros de la junta y Rita. Lo siento mucho, Becca, pero parece que firmarán. No, si lo evitamos. ¿Me estás diciendo que este es? Sí, así es. ¿Pero qué esperas? Ve. Esperen. Esperen. ¿Firmaron? Aún no, pero... Entonces, no se acabó. ¿Qué es eso? El libro final de los Atwood. El perdido. ¿Lo encontraron? Becca, sí. Fue un milagro. ¿Por qué demoran tanto? Tienen el libro. ¿Qué queda por discutir? ¿Seguramente hablar con los abogados? Sin mencionar que Rita debe estar poniendo muchas trabas. Rita no es tan convincente como parece. Bueno, supongo que eso fue todo. Rita siempre es un placer. Adiós. Bueno, se acabó. ¿Por qué esas caras tristes? Se acabó. Granton se reactiva. Lo hicimos. Lo hicimos. Gracias. De nada. Me preguntaron quién lo encontró. Les dije que una escritora en Ciernes. Escribe tu novela, Becca, porque va a ser publicada. Lee, será un honor trabajar contigo para adaptar estos libros. Espero ansioso tus ideas. Antes de firmar el contrato, quería avisarles que el estudio llamó y me ofrecieron ser productor de pleno derecho. Eso es. Lee, felicitaciones. Les dije que no. ¿Qué dijiste? Me di cuenta de que no solo quiero producir estas películas. Quiero dirigirlas también. Así que voy a abrir mi propio estudio. Pensé en llamarlo Dos Aves Fields. Granton estará feliz de hacer negocios contigo. Buen trabajo, equipo. Bien. Si me disculpan, debo hacer unas llamadas. Ahora sí es momento de celebrar. En especial que encontraron el libro y pronto se irán de Arcania. Pero volveremos para grabar las películas. La casa... Claro, la casa. O tal vez puedan volver antes aquí. Por diversión. Nah. Si tengo que volver, voy a ir. Voy a volver por ti. Después de ti. ¿Qué dices? ¿Vamos con ellos? Sí. Solo hay algo más que quiero hacer. ¿Señor Atwood? Creo que tengo algo que le pertenece. Su final. ¿Esto pasó de verdad? Sí, lo hicimos. Salvamos el día. Me siento una estrella de acción. ¿Una estrella de acción? Digo, pasé la última semana atravesando bosques, buceando en una laguna y resolviendo una leyenda. Todo con un hombre encantador a tu lado. Y experimentado. ¿Cómo podría olvidarlo? Estoy lista para la próxima aventura. ¿Alguna idea de cuál va a ser? Creo que tengo una idea para mi libro. ¿En serio? Sí. Podría incluso competir con la historia de Robert y Lily. ¿Puedo conocer la historia? Ya la conoces. La nuestra. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina